Bueno y ahora hablemos, estábamos hablando con Diana, hablemos con Diana Diana Marcela Y entonces esta Diana es quien? Diana Zulegi Es tu hermana? Si Tu hermana gemela? Si señor De 29 años las dos? De 29 años Ahora háblame de ti, me voy a ahorrar las preguntas, cuéntame lo mismo que nos contó Diana Quizás excepto el viaje y eso porque me imagino que vinieron juntas Ajá, si Bueno, pues igual me desempeño como instructora en el SENA, mi profesión es bióloga, trabajo para el centro de biotecnología agropecuaria del SENA de Mosquera Ambas trabajamos en la línea de biotecnología vegetal, el proyecto que el centro a través mío trajo aquí a la feria es en la parte de biotecnología Pero no vamos específicamente a la parte de producción de plantas sino la automatización del sistema Dentro de la feria el lema es mejor ciudad, mejor vida Es muy bonito ver, por ejemplo, ayer tuvimos la oportunidad de visitar el pabellón del futuro Como varios de los proyectos que traemos, no solamente nosotras sino también el resto de la comisión, los otros compañeros están dentro de las propuestas del pabellón del futuro Entonces vemos como el SENA ya está proponiendo proyectos que digamos, muchos, entre nosotros cuando nos expusimos los proyectos veíamos como proyectos locos Sí, pero llegar aquí donde ya son ciudades que están viviendo el futuro que nosotros muy posiblemente apenas estamos planeando son proyectos certeros Son proyectos hacia donde, o sea, estamos muy aterrizados y hacia donde vamos dirigidos Diana, esta experiencia que ustedes están teniendo francamente es envidiable para muchos jóvenes colombianos Sobre todo jóvenes del SENA, que como ustedes quizás es un sueño salir del país Ustedes me confesaron que no habían salido del país Y entonces yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la oportunidad de sacar masivamente? Yo he intentado que del SENA salgan a otros países cantidad de muchachos que de otra manera, si no es con la ayuda del SENA O con el empujón del SENA, quizás jamás lo hagan en su vida ¿Qué pasaría con nuestro país si montones de muchachos tuvieran esta experiencia? De vivir, como dices tú, me gustó cuando lo dijiste, aquí ya están viviendo el futuro Están en ese futuro que nosotros nos imaginamos Cuéntame un poquito tu percepción de cómo sería ese impacto que nuestra juventud Estamos hablando de esos que no tienen que pagar un tiquete para salir del país Que son tus compañeros del SENA en su mayoría ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hacer? Primero, háblame de ese impacto ¿Y qué crees que podamos hacer para que nuestros jóvenes conozcan más ese mundo que se está viviendo hoy En el planeta, en ciudades como Shanghai Y que allá en Mosquera o allá en Angostura, en Campo Alegre No alcanzamos a dimensionar ni a imaginar siquiera Pues primero ampliaríamos la visión de todos Nuestro país es un país de gente echada para adelante Y digamos que aunque eso es así Ya uno viendo los proyectos que se desarrollan en estas ciudades Los proyectos van más allá Entonces yo lo que pienso es que esto es una muy buena oportunidad Empezando por este grupo y todos los que han salido Y los demás que deben salir Para ampliar sus expectativas Para poder abrirle la imaginación Y para que Colombia salga adelante mucho más rápido de lo que tengamos pensado ¿Cómo llevamos este mensaje a los aprendices del SENA? Pues cada uno de nosotros somos un granito de arena Que cuando lleguemos al país Pues a través de las transferencias Bien sea por videoconferencias Bien sea por capacitaciones en los centros Bien sea trayendo empresas y mostrándoles la tecnología que nosotros vimos Podemos replicar muchas veces más lo que cada uno vio en estos pabellones Y en esta ciudad tan desarrollada Una cosa curiosa Que hay que estar aquí unos días para entenderla A estos chinos nada les parece despreciable Todo les interesa Ellos le paran bolas a todo el mundo No son esas culturas No digamos de que países donde Ah, colombianos A ver, cuente No Aquí todo es interesante En todo ven una oportunidad Por eso se van a quedar con el mundo estos chinos Porque a todo el mundo le paran bolas A todo le buscan la oportunidad A todo el mundo le dan la importancia A todos los proyectos le ven importancia Yo creo que eso lo han percibido ustedes ¿No? Bueno, me da gusto hablar con Diana y con Diana Diana Zulegi Diana Zulegi Y Diana Marcela Muy bien Un par de gemelas Instructoras del SENA Fantásticas estas muchachas Muy bonitas además No, 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 no No, 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 no No, 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 ah, no, 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 no. Gracias por ver el video.